Una vez encontrado el fallo, vamos a analizar la avería un poco más al fondo. A continuación, vamos a entender las fallas de carga y de la batería. Antes de todo, observamos algunos fundamentos para que la batería cargue correctamente. A continuación, vamos a ver el proceso de carga de la mayoría de los dispositivos móviles cuando el dispositivo está conectado al cargador. Paso por paso, vamos a analizar el trayecto de los electrones en un teléfono. Primero, del pin de carga, el voltaje va hacia el IC de carga. Segundo, el circuito integrado de carga genera un voltaje de trabajo para el IC administrador de voltaje. Normalmente, en los dispositivos de gama media-alta, tenemos dos IC que se encarga de recibir y administrar el voltaje. En los dispositivos de gama baja, solo tenemos un circuito que se encarga de todo el proceso. Tercero, el IC administrador de voltaje proporciona el voltaje para el microprocesador del dispositivo. Cuarto, entonces es el momento cuando el CPU genera un voltaje de control que estabiliza el voltaje de trabajo de la salida del IC administrador de voltaje. Si te está gustando estos cursos y quieres que seguimos grabando este tipo de contenido, déjame una valoración y un comentario en Google My Business con el nombre del próximo curso. De esta forma, vamos a contar vuestras opiniones y seguir haciendo nuevos y nuevos cursos, de forma gratuita. Vamos a duplicar estos mil comentarios y sacar el nombre del próximo curso. Para ti son 20 segundos, en cambio, para mí compensa todo el trabajo que hay detrás de cada video. Quinto, al mismo tiempo, el CPU identifica el cargador que está conectado en el pin de carga con la ayuda de las líneas de datos positivas y negativas. Sexto, ahora es el momento de comprobar la temperatura de la batería y si está cargada o no. Si todo está en orden, el CPU selecciona si cargar o no la batería. Séptimo, si no tenemos ninguna anomalía, con las ayudas de las líneas I2C, el CPU selecciona el estado de carga. Octavo, es el momento para que el IC de carga genere el voltaje y el amperaje necesario para cargar la batería. Y por último, al mismo tiempo, comprueba si la batería está cargada o no. De esta forma funciona el circuito de carga en la mayoría de los dispositivos de gama media-alta. En los dispositivos de gama baja es mucho más fácil, porque solo tenemos un circuito integrado para la carga del teléfono y podemos observar un número menor de componentes en la placa. Ahora, entendemos mucho mejor la importancia de saber las líneas importantes. VCC Main, VDD Main, VCC Bat, VBus. Recapitulamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Como decía antes, no todo lo que se calienta es cortocircuito. Aquí os voy a dejar un ejemplo para que lo entendáis de forma correcta. Supongamos que tenemos ese circuito virtual con dos líneas positivas de voltaje. La primera, VBat, y la segunda, VDD Main. Podemos observar que son líneas gruesas de bastante voltaje. Por el medio, tenemos un circuito integrado bastante pequeño. Vamos a suponer que por humedad o por el calor, el condensador de arriba se ha dañado. Entonces, todos los electrones de esta línea van a buscar el camino más corto para ir a tierra. Lo que pasa que tenemos un problema. Esta línea es bastante más fina que la otra. Entonces, no van a poder entrar todos los electrones de forma fácil. Por este motivo, aquí vamos a tener un cuello de botella de electrones, que van a comenzar a calentar a este circuito también al condensador. Entonces, lo primero que se va a calentar es esta zona, y poco después, va a empezar a calentarse la otra. Por este motivo, hay que tener mucho cuidado a la hora de diagnosticar los cortocircuitos. Si el fallo sigue mucho tiempo, este circuito integrado también se puede quemar. Entonces, antes de encender el dispositivo, medir la resistencia de esta línea. Para ponerlo todavía más fácil, supongamos que tenemos esta línea de voltaje principal y delante un circuito integrado. Un circuito integrado está compuesto por cientos e incluso miles de componentes pequeños, como diodos, transistores, resistencias y condensadores. Si detrás de este circuito integrado tenemos un cortocircuito, todos estos electrones van a intentar a pasar por este circuito, pero en su camino van a encontrar a este diodo. Este diodo no va a soportar a recibir toda la cantidad de estos electrones. Entonces, se va a calentar. Poco después, se va a calentar el otro componente también. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de poco. Saludos. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.